En esta ocasión les mostraré cómo hice un juego de mariposas con cartón En esta ocasión les mostraré cómo hice un juego de mariposas En esta ocasión les mostraré cómo hice un juego de mariposas Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video ¡Gracias! 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 Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángeles ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí arriba les dejo el video de cómo pueden preparar la goma para que hagan la cartapesta Yo en esta ocasión utilicé pegamento blanco ¡Gracias! 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 Me encantaría que dieras dedito arriba y compartieras el video ¡Gracias! 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 Recuerda que lo que puedes imaginar lo puedes crear ¡Gracias! 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 Espero te haya gustado nos vemos en el próximo vídeo ¡Bendiciones!